¿Qué tiene que ver Uruguay, Untompo y Tacubaya? Quédate y descubre esta bonita, triste historia. La primera selección mexicana fue formada en mayoría por jugadores de la América, quienes habían ganado el tetracampeonato en 1928. Entre todos ellos, uno de los más destacados era un gordito bailador. Gordito, por eso el apodo del trompo, porque era gordito y aparte decían que bailaba muy bien. Nacido en Tacubaya, sí, la misma Tacubaya de Javier Solís. El rey del bollero ranchero, la voz de Terciopelo, el yaqui romántico, el señor de las sombras, la voz sin mancha. Juan Carreño fue un fiel atlantista que estuvo cerca del terminal como albañil, cumplió el sueño de ser futbolista. Juan Carreño Lara, el trompo. Uno de los pretitos más del arroz, porque cuando se mezclaba, cuando jugaban con los ingleses, con los españoles, pues se notaba la diferencia. La selección mexicana hizo su debut ante Francia en el estadio Positos de Montevideo, en el Mundial de Uruguay. El 13 de julio de 1930, México inauguró las Copas del Mundo contra Francia, perdiendo además por 4-1 contra los franceses. Pero durante el segundo tiempo del partido, el jugador del Atlante, Juan Carreño, el famoso trompo, pasó a la historia de convertirse en el primer mexicano en anotar un gol en un Mundial. La cancha de Positos como tal ya no existe. Ahora en su lugar hay calles y casas, y solo queda como un bello recuerdo del deporte más hermoso del mundo. Con la placa del centro de la cancha, donde se tocó el balón por primera vez. Además, ahí se encuentra la portería, donde cayó el primer gol del Mundial y el primer gol de México en la historia de los Mundiales. Justo el ángulo de esa portería. Y sí, ahora el trompo se sigue jugando en México, y a nivel Mundial, Gerardo Montero es todo un campeón. Sí, en el Mundial de Trompo. Juan Carreño, por un tiempo, fue más famoso que el propio Manuel de Carreño. Échense ese trompo a la uña. En general a la gente que le gusta el fútbol y que guste de la historia del fútbol, y en particular a nosotros, pues es el recuerdo.